Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de Canal Educa. Deberes de los niños y las niñas. Historia, geografía y ciencias sociales para tercero básico. Hoy día los acompañaremos las profesoras Catalina y Verónica. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales. Cuaderno, lápiz y goma. Hola, soy Colli y te acompañaré el día de hoy. El día de hoy vamos a conocer los deberes asociados a los derechos de los niños y niñas. Esta es nuestra ruta de aprendizaje. Primera parada, recordando la cápsula anterior. Segunda parada, ¿cuáles son los deberes? Tercera parada, ¿qué aprendimos hoy? Cuarta parada, desafío. Primera parada, recordando la cápsula anterior. En la cápsula anterior, vimos cuáles serán los derechos de los niños y las niñas. Entre estos se encuentran el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a expresar la opinión y ser escuchado o escuchada, 5. Tener un nombre y nacionalidad, 6. Derecho a la igualdad, 7. Derecho a no trabajar, 8. Derecho a la no discriminación, 9. Derecho a la recreación y juego y, por último, el derecho a la familia. Segunda parada, ¿cuáles son los deberes? El derecho a la educación tiene un deber asociado. Este deber dice así. Así como tienes derecho a una buena educación, también tienes el deber de cumplir con tus tareas y comprometerte con tu propio aprendizaje, mostrando interés y ganas de aprender. El derecho a la salud también tiene un deber asociado. Así como tienes derecho a la salud, también tienes el deber de cuidar tu cuerpo y comer comida saludable. ¿Sabías que Chile ocupa el primer lugar en obesidad infantil de Latinoamérica? Esta infografía nos dice que 5 de cada 10 niños y niñas presentan un exceso de pie. ¿Qué razones podrían haber para que exista esta cifra tan alta en Chile? Derecho a una vida digna. También tiene un deber asociado. El deber dice así. Después de cumplir con tus tareas escolares, puedes ofrecer ayuda en las labores de tu hogar, brindar amor y cariño a quienes te rodean. Derecho a expresar la opinión y ser escuchado o escuchada. Los niños y niñas andan opinando. El parque donde juego debería estar limpio. No me gusta que haya guerras. ¿Cuál podría ser un deber asociado a este derecho? Así como tienes el derecho de expresar tus opiniones y que éstas sean respetadas, tienes el deber de escuchar las opiniones del resto de forma respetuosa y que puedan ejercer su derecho a opinar libremente. Tercera parada, ¿qué aprendimos hoy? Antes de seguir, vamos a hacer un juego. ¿Se respetan o se vulneran los derechos de los niños y las niñas? Deberás subir tu pulgar cuando veas una oración en la que se respetan los derechos de los niños y las niñas o si se cumple un deber. Y cuando no se cumpla un derecho o se esté vulnerando, deberás bajar tu pulgar. ¡Empecemos! 1. Josefa, jugando en el recreo, se dobló un pie. Le dolía tanto que sus padres la llevaron al doctor para saber cómo podían ayudarla. 2. Unos hermanos deben faltar tres veces a la semana al colegio para vender dulces en su barrio. ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Muy bien, no se cumple el derecho. 3. Todos los días Martín pone la mesa en su casa y ayuda a retirar los platos. ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Muy bien. 4. Cada vez que Miguel quiere comentar sobre el coronavirus en su país, sus hermanos y primos mayores lo ignoran. Dedito para arriba o dedito para abajo. Muy bien. Los primos mayores no están escuchando a Miguel. Hiciste un muy buen trabajo. Ahora veremos qué es lo que aprendimos el día de hoy. 1. Aprendimos la relación que existe entre los derechos y los deberes. 2. Los deberes deben ser respetados por los niños y niñas. 3. Debes cumplir con tus tareas de alimentarte sano, de ayudar en tu casa y escuchar las opiniones del resto de forma respetuosa. 4. Desafío A continuación, escribe en tu cuaderno y firma un contrato. En este, deberás escribir tus compromisos para cumplir los deberes asociados a los derechos de niñas y niños. Este es un ejemplo. 5. Yo, Cori Pangolín, me comprometo a 6. Poner la mesa todos los días, 7. Comer todas las frutas y verduras en mi plato para estar más sano 7. Y hacer todas las tareas que me mandan del comer. 7. Firma Cori Pangolín 8. Recuerda que conocer tus derechos y cumplir tus deberes es muy importante. 7. No olvides dejarnos tus dudas, comentarios y desafíos en Padlet. El link está en la descripción del video. 7. Gracias por ver una nueva cápsula de Canal Educa. 8. Te esperamos en una próxima ocasión. 8. Oye, nos salió de corrido. 8. Oye, nos salió de corrido. 11. Comer çıkarse en 번째 acto quer same flow. 11. Comer Woans 8. Comercial